Buenas a todos bienvenidos a mi canal soy TheKaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo de juego Call of Dragons vamos a mirar la nueva intro del juego así que espero que les agrade que les guste debería estar con sonido y todo y espero que se escuche el audio imagino que sí el auricular sí bueno audio se escucha totalmente epa buen eructo borrachín nueva intro nuevo contenido del juego muy interesante a ver qué nos trae de nuevo quizás mucho contenido veremos qué pasa vamos a ver el nuevo mapa que nos trae interesante a ver el tema de las majotas de guerra o de combate haciendo magia a ver qué nos trae de nuevo contenido bien interesante ya vamos a ver algunas cosillas aparentemente todos vivían en armonía los orcos elfos humanos y hasta los enanos pero algo pasó algo extraño algo oscuro gigantes de hielo el ejército enano que trae la guerra consigo seguramente al rey de los enanos un futuro héroe de una futura nueva facción será por ahora por ahora por ahora son los que maneja la inteligencia de este oficial ahí comienza la guerra la masacre y el pobre recién llegado que ya tiene que huir a ver quién viene viene el mago los de siempre los tres principales ejércitos humanos opa una buena flota que va a desembarcar en las nuevas tierras bien aquí tenemos a velerón vientos helados han anulado un antiguo pacto en lo profundo de las montañas el fuego de una gran de un gran horno perdón parpadea a punto de apagarse en velerón una vasta tierra al oeste ahora descubierta por aventureros marinos el reino enano de cadwaladir se ha mantenido en pie durante mil años durante el último siglo los exploradores de tamaris desembarcaron en numerosos en números perdón cada vez mayores sobre una sobre su desolada costa oriental y construyeron asentamientos que crecen en grandeza día a día para estos colonos velerón se convirtió en su segundo hogar en el año 1197 se desató el caos desde el otro lado del mar eterno llegan súplicas desesperadas que piden ayuda a tamaris una gran y repentina calamidad escarcha desgarró la paz entre enanos y colonos el rey enano por razones aún desconocidas volvió su furia contra aquellos que una vez lucharon a su lado para repeler al poderoso redragón de hielo medio raro traicionó un gran misterio se cierne sobre la tierra como una niebla helada cadwaladir recuerda tu bondad y tus delitos los fuegos de la guerra llegaron a los puertos de velerón los dos grandes continentes están destinados a la batalla valiente guerrero debes sanar esta tierra y buscar la verdad la viva el juramento de hielo con los enanos y une a tamaris y velerón en armonía una vez más o sea aparentemente vivíamos en paz pero lo que pasa es que claro si te colonizan tu tierra por asteros lleva un momento que obvio que hay una guerra a ver pero bueno veremos quizás esto lo que haga en el futuro podamos si o si el ver a la facción enana quizás lo están preparando bien acá aparentemente este talla lleno seguramente todos están yendo hacia acá vamos a ir a otro voy a ir ahí unos medio lejitos acá no va a haber nadie seguramente y bueno son cuatro zonas en las cuales vamos a poder estar esta es una cuenta pequeña ahí que uso para otras cosas acá tenemos algunos temas bien paquetes los de siempre paquetes mensuales esto las gemas reembolso de la compra fondo crecimiento este paquete mercado de estas monedas estas monedas son las que vamos a estar utilizando para algo para las mascotas si no me equivoco ahora vamos a ver este nos dan monedas de intercambio esto que creo que es para comprar las habilidades o posibles habilidades de de nuestros dragones y aquí prácticamente empezaría que este querido amigo quiere cuidar a esos nuevos animalitos no sé el osito el dragón vamos a elegir el dragoncito ya tenemos nuevo animalito vamos a ver que podemos hacer solamente nos regalan uno acá le dimos algo de alimento o algo de cariño esto quiere saber interacción interactúa a diario con tus mascotas de guerra para tener la oportunidad de recibir que que recibo limpieza limpia tu subantario bueno tenemos que mantenerlo limpio obsequios se obtiene al enviar obsequios a tus mascotas de guerra ahora que ver si podemos hacerlo oa o poche un poco más prolijo aquí ya tenemos el primer contenido mascotas esto ya no lo podemos hacer ahora que ver que podemos saber acá vemos algunas cosas podemos entrenar podemos ver aquí género femenino dragón hada de zafiro solitaria distante bosque profundo omnívoro y amatista ah le puedo poner un nombre ah aumenta el nivel osea tiene que llegar a nivel 5 para que le pueda dar un nombre nivel tu mascota de guerra a 5 bien vamos a entrenar a ver si deja entrenar estas son las habilidades que nos otorga la primera habilidad que es lo que dice rango de ataque muy lejos inflige daño a la legión objetivo y a una legión circundantes tipo de daño daño de habilidad de mascota de guerra mágico factor de daño 50 de inteligencia determinado por la inteligencia acá esta otra dice ataque mágico de la legión 0.3% también determinado por la inteligencia penetración de la defensa de la legión enemiga 0.3 determinado por la fuerza acá nos da por ejemplo 22 más 2.2 de inteligencia es bastante espíritu 20 más 2 5 más 0.5 de fuerza no es tan fuerte 5 más 1 de tolerancia suerte tiene 10 más 1 y agilidad 9 más 0.9 bien entrenar a ver si nos deja entrenar en este momento bien aquí podemos elegirlo nivel 1 el nivel máximo aparentemente es este atributos las mascotas de guerra tienen 6 atributos diferentes que determinan los efectos de sus habilidades los atributos se dividen en los rangos s a b y c esto es lo que habíamos hablado pueden haber mejores o peores bien es algo así como que los puedes cambiar de forma aleatoria te los vas subiendo o bajando de calidad y eso hay que tener mucho suerte y mucho cuidado ahora tenemos el tema de las habilidades las ranuras de habilidades de las mascotas de guerra determinan la cantidad máxima de habilidades que es que tu mascota puede tener equipadas a la vez los efectos de las habilidades de las mascotas de guerra están determinados por la cantidad de habilidades que tienen y por la clasificación de estrellas de esas habilidades o sea podemos ir agregando acá tiene una de nivel 1 estas otras no sé pero podemos tener hasta 5 habilidades acá aparentemente las mascotas de guerra pueden tener hasta 8 ranuras o sea así que a medida que vayamos subiendo me imagino que vamos a tener más bien de habilidades este número se determina cuando atrapas a la mascota de guerra o cuando la regeneras o sea para regenerar podemos subir entonces esto hay 4 niveles diferentes de habilidades cuando una mascota tiene habilidades duplicadas solo tendrá el efecto de la habilidad de nivel más alto hay 6 tipos de habilidades una mascota puede tener hasta 3 habilidades del mismo tipo bien está listo acá más o menos va a mostrar algunas cosas tengo las habilidades le puedo equipar quizás alguna quizás no acá nuestro querido amigo te explica algo ah comprar por las monedas esas que les mostré que son de pago no sé si habrá alguna forma de conseguirlas a ver dice comprar compra en el intercambio de mascotas si tengo que comprarlas con dinero real o sea es de pago si quiero no a ver y en el en el otro es acá comprar esto y vender no hay tarjeta de habilidades que con los criterios las acciones registro de compra registro de ventas podemos comprar y vender para eso primero seguramente tenemos que conseguir las habilidades compra de temporada a ver si hay algo de venta aparentemente vamos a poder vender algunas habilidades imagino pero no nos deja ver mucho esto que es gastar expansión de tarjetas de habilidad por uno aumentar tu capacidad de tarjetas esto pagamos con gemas y sube de 15 a 16 no es nada el otro mundo o sea por ahora si quieres conseguir unas cosas tiene que sí o sí poner plata 14 mil 3600 o sea son cosas pay to win si tienes que comprar meterle dinero así que eh de mantener la juría cayó cada legión puede ir acompañada de una única mascota de guerra lo mayor será el nivel de una bestia mayor será la calidad probable la calidad de la mascota de guerra mayor será el nivel de sus habilidades y sus atributos o sea no vemos que no dejen hacer nada o sea regenerar o sea encima tengo que tener este elemento de regeneración la calidad de los atributos básicos y la cantidad de ranuras habilidades de tu mascota de guerra cambiarán aleatoriamente sin embargo su tipo no va a cambiar va a ser la misma mascota pero va a mejorar o más o menos ahí tengo una de 7 o sea puedo tener hasta 7 mascotas ahora y bueno vamos a ver si me deja ir al campo de batalla por ejemplo vamos a buscar cualquier la red no era eso era esto enanos de nivel 1 a ver crear legión me dejará colocarla sí entrenamiento o sea no la puedo usar aún quizá acá acá es el nivel 2 de afecto para desplegar tu mascota y a ver ahhh tengo que seguir haciendo mi mochos a la mascota tengo que seguir entrando acá y en algún momento y como hago para darle a ver o sea tengo que esperar no me queda otra y ahí vamos a ver o sea como que por hoy no puedo más a ver eh acá está el tema de la resistencia que cuando se vaya gastando no la vamos a poder sacar más ah no puedo hacer mucho entonces generar habilidad no puedo probarla que bueno o sea tengo que esperar o sea tengo que esperar como quien dice acá el tema de este por ahora 5 no me deja usarla o sea no voy a poder hacer mucho con esa mascota entonces lamentablemente acá el tema de las habilidades estos son los mismos eventos no ha cambiado casi nada ahora agregaron esta zona de México esto es de lado y bueno después hay que explorar el mapa ya no puedo hacer mucho tengo que llegar o sea esto el mapa va así de abajo estas vueltas y termina acá arriba o sea aparentemente las zonas más centrales serían estas imagino que acá habrá una capital enana guau ahora que ver estamos especulando un poco no más campaña el sendero del dragón nuevo a ver como madre lo mismo creo no cambia nada es idéntico prácticamente no ha cambiado no ha cambiado nada bien cuentos debe ser como para la historia vamos a bajarlo ahí en automático se ve que no lo hace en automático porque la demora y quiero pasarlo rápido y bueno que agresen la boca a Tron King bien vamos 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 rápido listo bien vamos a mandar más exploradores y listo está un poco ahora ahora somos entrenadores no debería haber ejecución tenemos que ver por ejemplo se supone que hay mascotas en el mapa por algún lado ya podemos encontrar alguna hay una por ejemplo buscar que debemos hacer nivel 1 seguramente para poder pelear con esto que es nivel 8 no podemos hacer eso bestia a ver que es esto luchar contra criaturas oscuras consume puntos de combate de comando perdón recompensas al derrotar criaturas oscuras todas las legiones pero déjame que quiero leer y se va todas las legiones participaron reciben recompensas los fresos oscuros bien no es mucho más ya no es mucha cosa tenemos los nuevos héroes por supuesto aquí lo tenemos con sus habilidades y aquí tenemos al otro también con lo suyo bien vamos a ver o ni una cualquiera a ver esto acá vamos a ver un poco las crónicas me imagino esta va a ser la primera imagen así ya la vimos acá vamos a tener aparentemente los vejimos donde están y el dragón de hielo es este o sea es como si fuera el default pero bueno el dragón de hielo lo tenemos acá bien o sea de estas zonas tenemos que ir al centro temporada resumen de la temporada podemos ver la historia fase 1 derrotar y purificar vejimos atravesar los pasos enanos derrotar al dragón de hielo campo de prueba las estatuas de los ancestros se encuentran en las fronteras regionales de veleron lucha por tu alianza en los desafíos organizados por los varianes enanos las estatuas y reclama las estatuas de los ancestros en nombre de tu alianza para recibir bendiciones y recompensas una historia una gran y repentina calamidad descarcha como hasta hay que ver este los nuevos viajimos de las aldeas los pasos protegidos parcialmente lluvia de recursos experiencia en pvp en etapas futuras de la temporada los héroes podrán ganar experiencia al luchar esto ya lo habíamos visto las recompensas progresión estado y listo mucho más nuevo contenido nuevo contenido pero no veo demasiado o sea no es nada del otro mundo el tema del dragón que bueno hay que ver como hacemos para darle creo que esperaba mañana para darle confianza a ver con esto le puedo dar interacción no no puedo hacer más no puedo hacer nada más ya limpie prácticamente no hay que saber ciertas actividades como atrapar mascotas de guerra requieren que gastes mandados mandatos atrapar una mascota de guerra con un mandato se restauran cada día límite de almacenamiento de mandatos mediante la promulgación de ciertas políticas más políticas solamente no lo voy a ver acá en este pues esta cuenta es este ya veremos en otro momento ese contenido y habrá acá tenemos por ejemplo bestias lagartos dependiendo de que queramos capturar el otro acá este dragoncito a ver buscar no hay de esas que estoy como la hago a ver osea tendría que ir eliminando lo de nivel 1 y todo así y bueno ahora no tengo ni tropas reclutadas así que vamos a ver en la otra cuenta a ver que pasa con esto a ver no hay nice esto por ejemplo por ejemplo así que matan enanos vamos a ver vamos a ver la de nivel 2 ya que estamos ahí tenemos nivel 3 y vamos matando ¿no? pues notando vamos a ver la de nivel 3 ahí vamos a ver vamos a ver un poco de control vamos a ver y luego vamos a ver vamos a ver otra vez voy a ver vamos a ver y ya y acá está a ver qué podemos hacer para darle lindo mandando cualquier cosa no estoy hablando que me dio un poquito ahí vamos acá y bueno si les gusta y les agrada no olviden suscribirse al canal a darle y compartir o sea la mayoría que están en estos servidores ya van a estar viendo este mismo contenido de aquellos jugadores que estén en servidores más nuevos que todavía no estén en esta temporada 2 que estén en la temporada 1 o en la 1 más este contenido le va a venir bien para poder saber qué es lo que viene más adelante así que espero que les guste que les sirva no olviden suscribirse al canal dar like unirse al disco también estoy subiendo contenido de otro juego ya esto está bueno a ver qué me da no me ha dado otro contenido del juego kingdom aris bien que eso también estoy subiendo así que espero que también les guste y les sea de muchísima utilidad para subir y esto vamos a mirar podemos guardar así tuviera guardado podría meterlo igual no me estresó mucho a ver de si hay guardado de ella creo que no no tengo ni guardado o no sé qué a la velocidad pero bueno mala suerte acá a la velocidadi y Vamos a venir acá. Vamos a sacar otro. Ah, eso es bueno. Ya los activás de uno. No tenés que estar explorando. Ah, no es bueno esta cantidad. Activas de una. Bueno, me voy a ahorrar. No sé. Vamos a ver qué onda. Bien, me vamos a mandar para la cita a este. Y a este también, por supuesto. Vamos a ver dónde está el 7. Ahí vamos con esto y con este. Vamos a desplegar. Ahí desplegamos más legiones. Estoy desplegando medio cualquier cosa, pero... Y ahí listo. Vamos con todo contra este enano. Todo para mostrar, a ver si podemos mostrar el... El dragoncito. Voy a crear... Voy a crear... Sí, muy lindo. Personal. Va a crear un hit. Bien. Voy a crear un hit. Y ahora se muere. Y ahora se muere. Tenemos esto. Tenemos esto. Campo de prueba. Campo de prueba. Temporada 5.000, proceso. Eso. Y bueno, vamos a ver si podemos. Aparece así. Bueno. Ahí se supone que vamos a poder... Si le damos en capturar. Vamos a crear múltiples. Y vamos a ver si nos deja capturar. No podemos ni conseguirlo, ¿no? Hay que ver qué... Qué dificultad ahí tendrá. Podemos atacar o podemos intentar capturarlo. Bien. Acá nos mostraría algunas cosas. Pero bueno, vamos a ver... Qué tan difícil es. No te vayas. Vamos, quédate ahí. Bien. Ah, eso es bueno. Está bajando bastante. No sé si le harán efecto de estas... 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 Artesfactos. Buenas habilidades. Igual no genera tanto daño. No nos está bajando tanto la... Tanto. O sea, es bastante fácil... O sea... De capturar. O por lo menos de vencer, ¿no? Bien. Y se supone que estamos tipo purificando. Bien. Ya lo capturamos. A ver. Bien. 10. Y listo. Acá nos va a mostrar que tenemos este. O sea, este es mejor. Este... Así que... La habilidad. Tenemos que comprar más. Y bueno. No hay mucho. Tiene algunos elementos pay to win por ahora. Vamos a ir viendo. Encontramos otro. Por ejemplo, este es de nivel 9. Acá ya hay gente. UnosBoas. UnosHo. Y unosci. Unos. Y unosci. Unos. Unos, unosci. Y unosci. Y unosci. y sería ir explorando y buscando pero bueno, ya vimos que no es tan difícil esa parte así que bien ya venimos acá acá vemos algunas cosas creo que voy a volver con mis tropas más o menos sabemos lo básico no era muy complicado sinceramente esperaba un poquito más pero bueno, está, ahí es lo que hay vamos a ver que tal el héroe de temporada estas cosas como para comprar paquetes y eso las gemas, esto es lo novedoso para los dragones y no mucho más condición ahorita no hay nada nuevo bueno, está algo nuevo que hayan traído curamos bueno, tocará ver después cambió un poquito algunas cosas como se ven algunos elementos, no sé puede ser algo así pero no mucho más campaña, sendero del dragón no veo el otro evento que aparecía, quizás aparezca más adelante no creo que lo hayan sacado pero bueno tocará esperar haremos estos así un poco lo mismo así que no veo muchas cosas distintas vamos a ver a medida que vayamos avanzando capaz que más elementos ahí tenemos TM y listo, veremos qué pasa así que bueno voy a ir dejando por acá no sé, a medida que vayamos jugando vayamos viendo más contenido iremos trayendo videos y guías y bueno esperemos que vaya mejorando cada vez más el juego espero que les guste hasta la próxima que tengan un buen juego estaremos viendo muy pronto más o menos todo lo que se vino hasta ahora que hemos visto, ¿no? pues el otro es el tema de la alianza ayudas, eso el tema de poder salir de la alianza el que el líder pueda eliminar la alianza y todo eso esto es para ir para unirse no ha cambiado muchas cosas y listo me uní a una que tiene dos nomás va ya tengo que cambiar la alianza bueno, me despido muchas gracias por todo hasta la próxima